Yamina Kinchuya, proveniente de Zangari, recibió esta semana una buena noticia por parte de los médicos del área de COVID en el Centro de Atención de Aislamiento Temporal en el distrito de Pichanaki, donde su pequeña fue trasladada de emergencia porque presentaba síntomas de COVID-19. La madre relata que la menor tenía fiebre, por lo que de inmediato la llevó a la más cercana posta médica de su chacra. La enfermera de turno le dijo que lo más rápido posible lleve a su hija de emergencia al hospital, porque la menor presentaba fiebre alta, llegando así al centro de atención. Una niñita de un año y tres meses que ingresó a nosotros con el servicio de emergencia con síndrome febril, dolor de garganta, un poquito de dificultad respiratoria y su malestar general, ¿no? Que a la mamá le preocupó mucho y que ingresó al servicio haciéndose todos los exámenes de ensayos respectivos, ese canal de todos los exámenes físicos habidos que teníamos que hacer en el triaje. Pasa al servicio de hospitalización, donde se le estabiliza, se le monitorea, se le pide los exámenes de laboratorio, toda la pacientita y se le maneja de la mejor manera, ¿no? Gracias a Dios la paciente no ha necesitado oxígeno en nuestro servicio, ha tolerado poco a poco la vía oral, ha empezado a recuperar su ánimo, a jugar y empezó mucho mejor de lo que ingresó, ¿no? Ya para el día de hoy, prácticamente él está sin síntomas, digamos, fácil, no ha presentado ya dolor de garganta, ha pedido más de dos días, el paciente ha mejorado tremendamente. Luego de pasar por todos los exámenes y análisis de laboratorio, le hicieron una prueba rápida saliendo positiva a COVID-19 y fue necesario de su hospitalización inmediata. En cuatro días de hospitalización, la menor fue monitoreada por los médicos y enfermeras técnicas, que ayudó en su recuperación y en esta semana fue dada de alta para la alegría de sus padres. ¿Dónde está el lugar bien, ustedes? ¿Ven? ¿De jangani? Yo me voy agradecida con todos los que están laburando aquí, una buena atención creo para mi niña. Está bien, está bien. Por su parte, el doctor Erick Quiñones Minaya, encargado del área de COVID en hospitalización en el centro de atención Pichanaki, recomendó dar la mejor alimentación a la menor. Asimismo, el legado adscrito del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, brinda la alimentación para la recuperación del paciente de acuerdo a las indicaciones del nutricionista, así como a los profesionales de salud que elaboran en este centro de atención. Sí, dentro de que estamos dando de alta, ahorita es la que tiene menor edad que ha ingresado en nuestro servicio, con prueba reactiva para IgM, IgG, ingresa con esos resultados. Y en nuestro servicio prácticamente ha salido todo bien, gracias a Dios, con todos los cuidados que podemos dar acá en casa. Gracias. Brindar la mejor alimentación, que vean los signos de alarma de la madre, que esté pendiente y que la familia también tenga mucho cuidado con los niños y con los adultos mayores siempre, por uso de mascarilla, siempre y cuando proteger a todos, porque es una enfermedad que está entre nosotros y puede contagiarse a personas que sean más susceptibles y traer comorbilidad a este ojo. Bien, entonces, lo más recomendable es un buen cuidado, buena alimentación, ver los signos de alarma con la madre y cualquier cosa nosotros vamos a estar disponibles 24 horas. Cabe indicar que el centro de atención de Pichanaki fue entregado por el legado el pasado 8 de octubre en el cumplimiento del decreto de urgencia número 80-2020, en el cual el gobierno nacional a través del MINSA le encarga de instalar e implementar un centro de atención y alimentación temporal en la región Junín para ampliar la oferta hospitalaria a consecuencia del COVID-19.